Madre Nuestra Virgen del Rosario eres amor, vives siempre en nuestro corazón. En las noches tú siempre estarás, dando aliento calma, dando paz. Tú derramas semillas de amor, en nuestra oración siempre estarás. Madre Nuestra, Madre Eterna, vive siempre en mí. Tú me llevas siempre a la verdad. Mi camino y mi oración siempre aquí llegarán. Madre Nuestra, Tú eres la bondad. Madre Nuestra, Madre Eterna, vive siempre en mí. Tú me llevas siempre a la verdad. Mi camino y mi oración siempre aquí llegarán. Madre Nuestra, Tú eres la bondad. Madre Nuestra, Madre Nuestra Con gran fe yo he de evangelizar. Hasta el fin vivir en hermandad. Madre Nuestra, Madre Nuestra, Madre Nuestra Con esfuerzo yo he de conquistar. Que nuestra alma tenga libertad. En las noches tú siempre estarás, dando aliento calma, dando paz. Tú derramas semillas de amor, en nuestra oración siempre estarás. Madre Nuestra, Madre Nuestra, Madre Eterna, vive siempre en mí. Tú me llevas siempre a la verdad. Mi camino y mi oración siempre aquí llegarán. Madre Nuestra, Tú eres la bondad. Madre Nuestra, Madre Nuestra. Madre Nuestra, Madre Eterna, vive siempre en mí. Tú me llevas siempre a la verdad. Madre Nuestra, mi camino y mi oración siempre a ti llegarán. Madre Nuestra, Tú eres la bondad. Madre Nuestra, Madre Nuestra, Tú eres la bondad. Madre Nuestra, 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 Madre Nuestra. ¡Gracias por ver el video! 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 Estar Si la tierra en que vivió Jesús es santa Imagina el vientre que lo dio a nacer Si el Espíritu de Dios fue a su encuentro Mucho antes que el mismo Pentecostés Si el Arcángel la llamó llena de gracia Cuando a nadie sin bautismo lo podía hacer Si Jesús cumpliendo el cuarto mandamiento Le dio la honra tanto a ella y a José Le dio la honra a su madre y a José Podría darte mil razones para amar Pero el amor es en sí mismo la razón Solo sé que no hay amor al rechazarla Porque el primero que la ama es el Señor María, María Madre del amor María, María Ven a mi corazón Si hemos de llamarla bienaventurada Todas las generaciones por doquier Si en canal propio Jesús oyó sus ruegos Y por ella hasta cambió de parecer Si en la cruz le pidió a Juan que la cuidara Allí tienes a tu madre Mi apóstol fiel Y si Juan me abrió su casa con respeto Dime por qué no puedo actuar igual que él ¿Por qué no debería actuar igual que él? Podría hablarte de lo que aprendí a su lado Pero ya no me queda así tú en mi canción Dios no teme que la ames demasiado Pues nadie puede amar como ella ama a Dios María, María Madre del amor María, María Ven a mi corazón María, María María, María Madre del amor María, María Ven a mi corazón María, María María, María Ven a mi corazón María, madre mía Sé tú mi otra razón María, María María, María María, María Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y una mañana sentí que acariciaste mi vida, no sufras más me decías. Yo cuido de ti, hijo mío. Y sentí tu presencia en mí y tu amor. Y yo empecé a contarte mi vida. Mis ilusiones, penas y alegrías, todo el amor y lo que yo sentía. Y mis errores que tuve un día. Y empecé a llorar ese instante. Pedí perdón y tú me abrazaste. Y yo sentí que conmigo lloraste. Y ahora todo lo pongo en tus manos. Que intercedas por mí. Virgen María Madre. Y yo sentí que conmigo lloraste. 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 Tu ternura en mí. Y tu amor. Esa paz me dio. Y yo empecé a contarte mi vida. Mis ilusiones, penas y alegrías. Todo el amor y lo que yo sentía. Y mis errores que tuve un día. Y empecé a llorar ese instante. Pedí perdón y tú me abrazaste. Y yo sentí que conmigo lloraste. Y ahora todo lo pongo en tus manos. Que intercedas por mí. Que intercedas por mí. Y yo sentí que conmigo lloraste. Virgen María Madre. Virgen María Madre. Virgen María Madre. Virgen María Madre. Virgen María. Madre que nos miras desde el cielo Guía nuestros pasos sin cesar Intercede ante Dios por nuestras cosas Ilumina nuestra comunidad Madre del Carmen, nuestra patrona sos En ti confiamos, ayúdanos Te damos gracias por tu amor Madre querida, Madre del Cielo, Madre de Dios Madre tú que esperas que cambiemos Que entendamos que el amor es la verdad Y que juntos caminemos hacia el Padre Trabajando en armonía fraternal Madre del Carmen, nuestra patrona sos En ti confiamos, ayúdanos Te damos gracias por tu amor Madre querida, Madre del Cielo, Madre de Dios Madre que nos miras desde el cielo Guía nuestros pasos sin cesar Intercede ante Dios por nuestras cosas Ilumina nuestra comunidad Madre del Carmen, nuestra patrona sos En ti confiamos, ayúdanos Te damos gracias por tu amor Madre querida, Madre del Cielo, Madre de Dios Madre tú que esperas que cambiemos Que entendamos que el amor es la verdad Y que juntos caminemos hacia el Padre Trabajando en armonía fraternal Madre del Carmen, nuestra patrona sos En ti confiamos, ayúdanos Te damos gracias por tu amor Madre querida, Madre del Cielo, Madre de Dios Madre del Carmen, nuestra patrona sos En ti confiamos, ayúdanos Te damos gracias por tu amor Madre querida, Madre del Cielo, Madre de Dios Ayer te soñé tan real Que el sol me encontró musitando tu voz Mi alma no hallaba la paz Y en sombras vagaba mi pobre corazón Y ahí estabas tú tentándome esta canción Déjate llenar por el bálsamo de mi consuelo Pues tu madre yo soy Y siempre aquí estoy Esperando por tu corazón Pues tu madre yo soy Y siempre aquí estoy Esperando por tu corazón Si ayer te soñé tan real Que el sol me encontró musitando tu voz Mi alma no hallaba la paz Y en sombras vagaba mi pobre corazón Y ahí estabas tú cantándome esta canción Salve, salve cantaban María ¿Quién más pura que tú? Solo Dios Y en el cielo una voz repetía Más que tú Solo Dios Solo Dios Ha bendito el Señor Que en la tierra Pura y limpia te quiso formar Como forma el diamante la sierra Como cuaca las perlas el mar Con corrientes de luz Con corrientes de luz que te inundan Los arcángeles besan tus pies Las estrellas tu frente circundan Y hasta Dios complacido te ve Al mirar entre el ser y la nada Modulando tu cuerpo exclamó Desde el seno será inmaculada Si del suyo nacer debo yo Salve, salve cantaban María ¿Quién más pura que tú? Solo Dios Y en el cielo una voz repetía Más que tú Solo Dios Solo Dios Más que tú Solo Dios Solo Dios Solo Dios Más que tú Más que tú Más que tú Te soñé tan real Que el sol me encontró Musitando tu voz Mi alma Mi alma no hallaba la paz Y en sombras vagaba mi pobre corazón Y ahí estabas tú Cantándome esta canción Déjate llenar por el bálsamo de mi consuelo Déjate llenar por el bálsamo de mi consuelo Pues tu madre yo soy Y siempre aquí estoy Y siempre aquí estoy Esperando por tu corazón Pues tu madre yo soy Y siempre aquí estoy Esperando por tu corazón Esperando por tu corazón Esperando por tu corazón Mi alma no hallaba la paz Mi alma no hallaba la paz Y en sombras vagaba mi pobre corazón Y ahí estabas tú Cantándome esta canción Como la lluvia en verano Alegra con su llegada Como la luz en la noche Aparece inesperada Así llegaste a mi vida A cambiarla Y a darle tu amor Así llegaste a mi vida A cambiarla Y a darle tu amor Como la música al verso Ayuda a formar canción Como el abono a la planta Trae un fruto mejor Así trajiste esperanza A mi vida A mi corazón Así trajiste esperanza A mi vida A mi corazón Así trajiste esperanza A mi vida A mi corazón un nuevo gracias te doy lleno de todo mi amor y de mi gran devoción por eso Madre María, un nuevo gracias te doy gracias Madre María, gracias de corazón como el alma que ansía amar, conocer a Dios como la entrega amorosa a Cristo nuestro Señor así te hiciste María como ejemplo de un sí al Señor así te hiciste María como ejemplo de un sí al Señor por eso Madre María, un nuevo gracias te doy lleno de todo mi amor y de mi gran devoción por eso Madre María, un nuevo gracias te doy gracias Madre María, gracias de corazón Madre María, adiós y Oh, señora mía, oh, madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. Y en prueba de filial afecto, te consagro ojos, lengua y corazón, todo mi ser. Ya que soy toda tuya, oh, madre de bondad, guárdame, defiéndeme, como cosa tuya, que ya soy. Guárdame, defiéndeme, como cosa tuya, que ya soy. Guárdame, defiéndeme, como cosa tuya, que ya soy. María, madre del amor, tú eres mi consolación y mi aflicción. Me enseñas a orar y a confiar en tu corazón. María, madre del amor, me guías siempre a la verdad en tu humildad. Me llamas como un niño al caminar, madre de la paz. Madre de Jesús, tú eres mi luz, confío en ti. Has hecho tu visita en mi camino hacia Dios. Madre de Jesús, tú eres mi amor, me guías siempre a la verdad en tu humildad. Madre de Jesús, tú eres mi amor, me guías siempre a la verdad en tu humildad. Madre de Jesús, tú eres mi amor, me guías siempre a la verdad en tu humildad. Madre del amor, tú eres mi consolación en la aflicción. Me enseñas a odiar y a perdonar, eres tú mi paz. María, estrella que ilumina, el sol que viene y acaricia en soledad. Que sale a nuestro encuentro al despertar y en nuestro soñar. Madre de Jesús, tu vida y luz que nascó en mí. Alumbra tu mi alma con los dones del Señor. Madre de Jesús, mi sonreír y mi vivir. Enseñame el camino hacia Cristo, mi Señor. Como una tarde tranquila, como un suave atardecer. Era tu vida sencilla en el pobre Nazaret. Y en medio de aquel silencio, Dios te hablaba al corazón. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Enseñanos, Madre buena, como se debe escuchar al Señor cuando nos habla. En una noche estrellada, en una noche estrellada, en la tierra que dormida, hoy descansa en su bondad. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Y sobre todo, María, cuando nos habla en los hombres, en el hermano que sufre. En la sonrisa del niño, en la sonrisa del niño, en la mano del amigo, en la paz de una canción. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Para escuchar su voz. Para escuchar su voz. Más sized. No más. Busy en la cual. Cuín y paz. Me vas a hervir para escuchar su voz. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.